Por medio del programa veterinario En Tu Rancho, se realizaron más de 1.300 acciones en más de 200 ranchos de Buczotz, Calotmul, Cenotillo, Tzilam González, Panabá, Suquilá, Río Lagarto, San Felipe, Temash, Temozón y Ticimín, donde se diagnosticaron 8.836 vacas, de las cuales se sincronizaron 1.420 y la preñece incrementó 16%. En la Administración Estatal de Mauricio Vila Dozal también se realizaron 590 visitas en calidad de urgencia, así como 720 asesorías vía telefónica y 35 cirugías, entre otras atenciones para el ganado, lo que significa un considerable ahorro para quienes se dedican a la actividad productiva que caracteriza al campo yucateco. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, resaltó que a pesar de las inclemencias del tiempo, los veterinarios que integran el programa visitaron unidades ganaderas para atender la condición sanitaria de los animales, incluso aquellas que resultan muy complicadas. Entre los trabajos que realiza la Dirección de Ganadería de la CDER es levantar un cuestionario, luego se hace un diagnóstico de la situación y con base en el análisis se identifica el problema y se establece líneas de acción. El esquema ofrece amplia gama de servicios como asistencia técnica y reproductiva, inseminación artificial y diagnóstico de gestación, comercialización, capacitación tecnológica y mejoramiento genético. Además ofrece cursos de capacitación, consultoría de nutrición y sanidad animal, puntos clave que mejorará la productividad y rentabilidad del lato ganadero del Estado. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.